El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este 8 de abril un tercer caso de COVID-19 en una persona que regresó de Nicaragua. Se trata de una mujer de 58 años que estuvo en el país, aunque no se informó sobre la fecha de su retorno a la isla. Las autoridades de salud de Nicaragua no se pronuncian sobre el caso. Este es el tercer positivo que Cuba reporta con origen en Nicaragua. Tras un primer caso, la actual ministra de Salud, Marta Reyes, invitó a las autoridades de la isla a revisar la información, intentando desestimar que el contagio ocurrió en Nicaragua. El Banco Centroamericano de Integración Económica Besie entregó al gobierno de Nicaragua 26.000 pruebas de detección de COVID-19 este 7 de abril. Se trata de una donación que recibieron los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, Zika. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Nicaragua no reporta de qué manera ni cuándo se empezarán a aplicar estas pruebas diagnósticas. Además, sigue sin informar cuántas pruebas se han realizado en el país. El Ministerio de Salud no reportó nuevos casos de coronavirus en Nicaragua este 8 de abril y mantiene que dan seguimiento a cuatro casos sospechosos. Hasta la fecha, el Minsa asegura que ha detectado seis casos de coronavirus, de los cuales uno falleció, dos se han recuperado y tres se encuentran delicados de salud. El secretario general del Minsa, quien lee diariamente un comunicado de minuto y medio de duración frente a medios oficialistas que no hacen preguntas, continúa sin indicar número de pruebas realizadas diariamente. Las actividades recreativas de Semana Santa siguen siendo convocadas por el gobierno a pesar del llamado de atención de la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Ante la pregunta realizada por Confidencial en conferencia de prensa, Carissa Etienne mostró su preocupación y reveló que las autoridades nicaragüenses han hecho caso omiso de llamados de atención formales e informales para suspender aglomeraciones ante la pandemia. Pajo ha estado preocupado por la respuesta a la COVID-19 como se ve en Nicaragua. Tenemos preocupaciones por la falta de distancia social, el convenio de reuniones en las reuniones sociales. Tenemos preocupaciones sobre el testeo, el tracimiento de contacto, el reporte de casos. También estamos preocupados por lo que vemos como inadecuada, la prevención, la prevención y el control. En días recientes, el gobierno llevó a cabo maratones, conciertos y ferias turísticas de verano en todo el país y sigue llamando a la población a asistir este fin de semana a actividades como una feria de emprendedores o la entrega del almíbar más grande de Nicaragua. Aeroméxico operará su último vuelo saliendo de Nicaragua el jueves 9 de abril. Así se suma a las aerolíneas que suspenden sus vuelos por la pandemia del coronavirus. De esta forma, a pesar de que el gobierno ha sido el único en la región que decidió mantener abiertas sus fronteras en medio de la crisis sanitaria, las diferentes compañías aéreas han cesado de manera indefinida sus operaciones en Nicaragua y en el resto de destinos en las últimas semanas. En su reporte anual de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que continúa la crisis de derechos humanos que inició en abril de 2018 en Nicaragua. La CIDH estableció que hay un prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática, el que ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos, así como en impunidad estructural respecto a las graves violaciones cometidas. La Comisión destacó un incremento de la violencia en las zonas rurales y al interior del país y observó la continuación de la represión estatal contra las voces disidentes al gobierno y en perjuicio de quienes intentan denunciar y documentar la crisis en el país.